ahorita lo vas a ralear ya siete mares ya tenés yo veo que ya tenés picado todo allá ya picaste la cebolla el tomate ahorita mira explícame cómo lo vas a ralear por aquí la cabeza no le abras la cabeza no le abre la cabeza para que le metas aquí para que se cocine bien los dos lados y yo solo envuelvelo con el papel entonces lo va a ralear ya no anda libre en el mar que yo sepa allí es pez y ya después de que es pescado es capturado entonces ya es pescado creo que me entendieron dale bueno señores así es que ya está el boca colorada como la mayoría le conocen nosotros guacamayos le decimos a él ya descuartizado ya ahí va a ir lleno de chilito si mínimo aunque comió un pavo crudo de ese estilo una vez ella bien sabe dónde cortarle para que le vaya todo entero ahí en el orillito no menos muy lejos para ver si llegan ahí va ahí la vamos a tirar para ver si llegan ahí va y ahora sí siete mares que yo le vas a sacar el hueso después de esto viene algo buenísimo amigos viene la cocinada vamos a ver cómo prepara este hermoso guacamayos siete mares miren amigos ahí hay algo que les quería decir cuando uno ralea un pescado para secarlo o para o si usted lo va a comer ese hueso siempre lo tiene que sacar que pasa si no se le saca queda muy grueso de mediación y no seca o no se cocina queda crudo de en medio y ahí adelgaza y ya queda más porque como el hueso no le deja que la carne de en medio se cocine bien si ese así es que aquí vamos ya amigos ya casi a punto de rellenar ya el miren que ve hasta siete mares ahí está tilio también así que miren amigos aquí les voy a mostrar todo lo quiero ver todo lo que le va a echar siete mares bájalo más bájalo más bájalo más que ver pescado también pelota ahí ahí así es que miren señores tomate cebolla chile dulce cebollines margarina así es que ahorita lo vas a rellenar siete mares bueno y papel y aluminio que no sé qué es lo que van a hacer ahí así que usted pendiente de este proceso espérate la chile así que lo vamos a empezar a rellenar ya ahí va que me hace que esto va a ser rico si va si chulada como es mira chulada chulada como es mira hay una bueno y ahí siete mares le va a también esa El que sale es a diviarte El que sale es a diviarte Ponenle música de fondo Por favor Un pejuco, voy a buscarlo Para amarrar Ahí lo vas a amarrar siete mares Voy a amarrar cuantos pejuquitos Pero con eso, que estas desmaneando ahí Ahí le vas a hacer un amarrito para que no se te vaya No porque lo vas, ahí le vas a hacer otro Ahí le vas a hacer otra técnica, también lo vas a envolver Ay, aquí hay más Miren que aquí, todos gastos Wow, que chivo No se desperdicia en nada Todo es útil acá, ve Uy, aquí Bueno, así es que Ahorita lo vas a envolver en papel aluminio Vaya Todo así huele ya Siente el olor, ¿verdad? Sí Vuelve, levanta un poco más Vuelve, levanta un poco más Vuelve, levanta un poco más Bueno, así que ya casi estamos terminando Bueno, terminando, digo yo, nada estoy haciendo Bueno, así que ya casi están Atilio y Siete Mares terminando de envolverlo Para después ir a la plaza Y a cocinar, como dijo a alguien por ahí Así que Miren amigos Ahí se queda Ahí se queda la plaza No, hijo de tuyo Cocínate rico ¿De cuánto más o menos hay que hacer? 20 minutos quizás Bueno señoras, así es que ya está el tamalito ahí Ya está el tamalito envuelto ya Así que miren ya Ya está ahí el tamalito envuelto Solo vamos a esperar que Que se cocine Y empezamos a tirar tortillitas ahí señores Ya tengo hambre Así es que Bueno amigos, si usted quiere venir a hacer una aventura con rescate y pesca Miren, no lo alcanzo a ver porque allá está entre medio de las hojas Si usted quiere venir a hacer una aventura con rescate y pesca Puede contactarnos allí Por medio de la página de facebook también Rescate y pesca También puede hallarnos allí En la descripción del video Le dejamos lo que es el número del canal De rescate y pesca Y puede ir a seguir a este muchacho también Que aparece en Y les recomiendo el tour con ellos Si quieren venir a comer, nadar o ir al mar Pescar Ellos son los ideales Así es Y gracias también a Atilio por la visita Por haber venido aquí Hasta Garita Palmera A probar lo que Siete Mares prepare Vamos a ver ¿Cómo queda eso? Se ve que lo ha hecho con amor, cariño, dedicación, sedón, sangre Ya se puede cazar, ya cocina Ajá Yo ando cortado al dedo Corté el dedo a mí Porque es solo por mirar Lo agarré y me corté La misión es de comerlo todos los cuatros Y ahí mismo vamos a traer acá el nail Y lo vamos a poner en el nail Porque no hay Los platos son muy pequeños para eso ¡Vuela! Así que ahí está señores Miren Ahí está ya Oye como que está escurriendo ya Ahí está ya el pescado Ya bien envuelto Y aquí yo lo esperando A la espera de que Ya esté bien cocinado Bueno señores le vamos a Les va a dar vuelta a Siete Mares ¿Y esto? Ajá Voy a intentarle dar vuelta Porque Como ya mira Que se siga cociendo Que se siga cociendo A la par del juego ya Aquí a todos Es de reunirlos a la par del juego Porque ¿Y de veras ahí vamos a comer? Allí vamos a comer Ajá Imaginen que yo no hago esto Yo si me pongo un pescado así me cae aquí ¿Cree? Si no sé cómo es que ustedes Lo han hecho para saber Del tiempo Pero eso va a quedar rico Es interesante porque Ya es la primera vez que hago Que veo como hacen esto Y que voy a comer un pescado así No oye esperemos que no quede crudo No creo No pienso que no No creo No creo Ya he hecho pescado así este Pero de grandes así No sé si ya he hecho Pequeño más pequeño así Primera vez ¿Quieres decir que hoy no la estamos jugando? Si ¿Quieres decir que hoy no la estamos jugando? ¿Primera vez? Bueno yo estoy sorprendido porque Una Primera vez que hago un pes así de grande en persona Los he visto en video Y en persona es primera vez Y dos Nunca los he comido así Y tres pues Vamos aquí a pedirle a Dios que quede cosido Y no hemos comido No hemos comido almuerzo No hemos comido almuerzo Aquí se puede decir que Eh Dos cinco de la tarde Y esperando el almuerzo estamos Y este va Deberías tirar las tortillas ya Fíjate si este maestro Bueno pues Que sea lo que Dios diga Así es ¿Por qué no nos vayas a este año? Vamos a No ya yo creo que ya está cocido Este animal ya No pues este animal Este animal Este animal lo vamos a echar en En el nylon Lo que lo partimos Lo vamos a echar Porque platos Platos de todos los cabalos Para que le metemos los cabales Ahí vamos a comer todo No hay corte Yo digo que ya está cocido Algo súper interesante Cualquiera cuando hace un pescado así Ponen sus tortillitas Y su ensaladita O su arrucito Pero en este caso Esa ave, rollita y todo eso Está adentro Adentro del pescado Ya vienen Y son los ruidos ¿De qué sobrevivir? Yo puedo le digo De que yo no quisiera Acordarme en el desierto Unos siete días Con siete mares Ahí Crudo se lo come Capaz mi peleta ella Y me hace ahí Algo diga Lo químico Está congelada Bueno señoras Así que se ha llegado La hora de la verdad Creo que vamos a ver Qué es lo que pasó Con el pescadito Que tenía un buen rato ya No puedo No puedo Ya lo van a sacar Ahorita Uy cuidado Está caliente Hasta aquí Se me llegó el olor Hasta aquí Me llegó el olor Ya está bien cocido Miren Uy ya está botando Sabe Cuidado ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Yo ya Como le digo Yo hasta frito Lo veo ahí ya Yo me lo quería llevar a tu exhibición Yo me lo quería llevar a tu exhibición De juguete Guau Y la carne se hizo así negrita ¿Por qué? Ah no va Solo de encima Guau 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 Qué rico Guau 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 Qué huele Qué olorazo ¿De quién? Ya le faltaba un poquito Le faltaba Pero si le faltaba un poquito Un poquito Pero si ya está Que hay unas partes Que como les digo Él ya está terminó Bueno señores Así es que Así fue como Terminó ya De lo de la carne Dale De esta De esta La que cuelga La que cuelga Así es que aquí estuvo ya Miren señores Así que por aquí Les vamos a ir dejando este video No olviden compartirlo Dejar su like Suscribirse A la página Para ver más videos Miren Así es que Tópenla Tópenla pues Démosle Así es que Gracias amigos Y pues Ya nos vamos a ir Dejando Solo Vamos a Comer ahí Peluca Dale Cercate ahí De allá Buscarle Del otro lado Acordate que Se tiene el hueso Del otro lado Donde esté más cocido Dale 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 Picholita Se te mares Estamos Cortando Bueno Pedales Para que No más Gracias Este toma Es muy noble ¿Qué pasa? Miren señores que aquí, pues ustedes verán, pero pues aquí en la jungla, en la selva, así se come. Estilo caibil. ¿Ven? ¿Qué bueno el cuerpo? ¿Para qué está bueno? Está bueno. Así es que miren amigos, gracias por haber vivido esta aventura con nosotros. Miren hombres caníbales, se comen un pargo gigante. ¿Ves? Miren. Hombres se reúnen alrededor del fuego para comerse un pescadote. ¿Qué habrá pasado ahí señores? Así es que, si usted vio todo el proceso de estos videos, creo que sabe qué es lo que están comiendo estos muchachos ahí. Hombres comen algo en la selva. Miren qué chulada, ¿eh? Miren. ¿Qué es rico, tal? Miren señor, ¿eh? Es una paja, jajaja, mala bulla, es una delicia. Bueno señores, así es que con estas imágenes nos vamos a despedir nosotros. Disculpen que ando atorado, pero también yo tenía hambre, estaba bueno el pescado. Así que les agradecemos por haber visto este video, no olviden compartirlo, dejar su like y vaya a seguir a... A mí, a ti, saludo, las veo por allá, hay ni culpa que estamos perdiendo. Así que vaya a seguirlo como Atilio Larín, amigos también, puede ir a suscribirse a la página de él. Y si te mare, nos vemos. Bueno señores, nos vemos, hasta la próxima.